Hola amigas y amigos, bienvenidos a la otra cara de la política, espero que estén muy, pero muy bien. Bueno, pasaron los días, pasaron las semanas y parece que el señor Biden va a ser finalmente el nuevo presidente de los Estados Unidos. Les dijimos acá que cuando sea confirmado, todavía no fue confirmado Carlitos, pero cuando lo sea, lo vamos a decir. Y espero que le vaya bien, porque si a él le va bien, le va bien a todos. Aunque siempre digo lo mismo, no me gusta el tema de que el gobierno tenga tanto poder, lo eligieron ustedes, yo no lo elegí. Entonces ahora vamos a apoyarlo, será el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. A mí la verdad que me importa un bledo, me parece que le faltaron muchos huevos a mucha gente y más que nada al Partido Republicano para apoyar al señor Trump. Uno sabe, no vieron cuando hablas con alguien y no dice absolutamente nada de señor, lo que pasa es que es muy político. ¿Qué quiere decir que es muy político? Que va con el norte, que va con el sur, que va con el este, que va con el oeste y que hace lo que le conviene y no lo que le hace bien al país. No voy a discutir todo lo bueno que hizo Trump, yo sé que a ustedes no les gusta. Pero bueno, a mí con tal de que el señor Biden o los zurdos no se metan con este, este a con este, y que no se metan con este, con él, miren qué lindo. Este es uno de los que tengo en la colección. Con tal de que no se metan con estas dos cosas, a mí me importa un bledo y sigo diciendo lo mismo. Donde yo vivo, acá hay mucho de esto. Así que a los demás sigan participando, trata de ser felices. Ahora, que va a ser el surdito o el dominado por los zurdos el presidente, espero que sean felices, que salgan y que festejen y que no rompan las pelotas. Y que no empiecen a decir que este es el peor país del mundo, que hay mucha, ¿cómo se llama? Que la esclavitud, que la bolude, lean, instruyanse, por ejemplo, una, ¿de dónde viene la palabra esclavo? La palabra esclavo viene de los eslavos. Había tantos rubios, de ojos celestes y blancos, que eran esclavizados, que eran los eslavos, que le pusieron justamente ese nombre. Donde los árabes, los mismos africanos, fueron los que esclavizaron a los eslavos y después gracias al imperio británico y gracias a los del norte, a la gente del norte blanca de este país, se pudo desterrar la esclavitud. Esclavitud que hoy en día existe. Si ustedes hablan tanto de la esclavitud, pueden ir a África y hay naciones africanas que dominan a otras naciones y que los toman de esclavos. Si rompen tanto con este tema de la esclavitud, vayan a África y vayan a luchar por desterrar la esclavitud. Sigan participando. ¡Papafritas!